Te cuadra, te cuadra esto, venimos a cambiar la lavadora, eh, eh, te cuadra, eh, te cuadra, eh, te cuadra. Que ya él lo logró, ya él es millonario, es lo que tiene que aprenderle, el interés compuesto. Y ya, y la publicidad, para poder vender cualquier producto, vender por Amazon, o vende a largo. Pero ya la vez que tú andas con gente, recuerda que tú eres de las cinco personas con quien tú andas. Si andas entre nosotros, él se contagia. Ahora, si andas con borracho, eres el sexto, con cinco borrachos, tú eres el sexto. El sexto borracho. Tú eres el sexto borracho. Entonces, eh, la gente dice, ah, luchar. Yo aquí vivo hace nueve años. Men, y la playa esa, ahora por la mañana es que estoy cogiendo un poquito de, que bajo un poquitico a hacer ejercicio y me echo mi, y me echo mi eso. Y no eso más porque tengo un rellero ahí atrás, el carajo, por eso no, venimos a cambiar la lavadora y el colchón. Eh, y la cama. Con colchón, compré una cama nueva, un colchón y eso, porque la gente, esta es la vida mía personal, porque no me gusta eso, pero para que la gente más o menos vea. Yo sé que la gente, eh, el envidioso me va a decir especulador, pero aquí en Estados Unidos esto no es especular. Y el, porque yo prefiero la finca mía, bueno, no la prefiero. No la prefiero. Prefiero estar aquí. Ahora vamos, vamos a cambiar eso, nos echamos, nos, se ponen unos chores medio y nos vamos para la playa. Ahorita vamos a hacer live en la playa ahí con, con el primer eso. Vamos a, vamos a cambiarla. No voy a poner más porque hay un rellero aquí, el carajo. Ya, vamos a, vamos a poner y quitar esa, que cada vez está acá ahí. Y, me da pena el rellero que hay ahí. Y poner la otra lavadora. Después cuando cambiemos las cosas aquí adentro, que para poner las cosas nuevas, cabrero, este trabajo que yo estoy pasando, hacía un año que yo tenía que hacerlo. Y estoy durmiendo en un colchón viejo, hace un año, por gusto, por no pasarle este trabajo. En una cama vieja también. Mira cómo están las niñas, ahí ya, Dios mío. ¿Cómo están las sardinas abajo, primo? Vamos para acá rápido, no terminar, que tenemos que irnos para allá abajo. Echarnos, echarnos un... Oh, tenemos que irnos para allá abajo, primo. ¿Cómo están las sardinas? Ahí hacen hola. Ah, ¿verdad que sí? Pero eso es jodera, recuerda que es para, ¿me entiendes? ¿Cómo está Panamá oiforme?, que es verdad que tu hija, tu mujer, tu esposa, siempre me están mirando también. Pero no importa, que sigan ahí, que vamos a estar en live ahorita en la playa también. ¿Lajado? ¿Lajado? ¿Lajado verde? ¿Lajado verde? No, 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 ya no he dadoいました. ¿Está ahí, puerta?